Osvaldo, mira, dice, waiting for Osvaldo Ríos Alonso. Ojalá que en este momento, señor... Hola. Aparecí. Señor, me estaba dando un ataque cardíaco convulsivo. Pero cuando te vamos a quedar aquí, ¿apá abajo? ¿Qué pasó? Oye, casi drogando, ¿verdad? ¡El manito! Casi no te oigo. Háblame duro. Ajá, ¿me oyes? Sí, ahora. Lejos, pero te oigo. ¡Aleluya, dicen! ¡Aleluya! Y yo sabía que el distanciamiento social afecta a un volumen y todo. A ver si puedo acercar esto más todavía. Sí, acércalo, acércalo. Un poquito más, espérate aquí. Acércate más y más y más. Ahí está. ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, te veo mejor. Estás como oscuro. Estás como oscuro ahí, en esa oscuridad. Sí, déjame. Yo me voy a poner media oscura también. No, ¿qué podemos hacer? Tú tienes la luz. No, pero te ves bien, te ves bien. No importa. Yo bajé también la luz acá. Cuestión de que los dos estemos como oscuros. Para una escena, para una escena. Traigo el uniforme, tú sabes, de guerra. ¡Ah! El corrido se levanta. Claro que sí. Mira, primero que nada, primero que todo, primero que, imagínate, primero que el COVID. ¿Cómo tú estás? Estoy, pues gracias a Dios, estoy aquí resolviendo, ¿no? No te veo. Sí, es que me pusieron una luz ahí en medio del lente. Dame un segundo, que la minotécnica... Dame un segundo. No lo vi. Ahora, mejor. ¿Mejor ahora? Alquito, sí, mejor algo. Más ahí, entonces me estaba diciendo. Pues nada, te decía, sí, bueno, al igual que todos, ¿verdad? Todos los demás compatriotas, pues estoy aquí guardadito con mi compañera de vida, con Luz. ¿Cómo se llama ella? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Lucián, Lucián Rodríguez. Yo no conozco a Lucián, ¿verdad? Ah. Yo no la conozco. Alú no, Alú no la conoce. No, no la conoce todavía, no. Pero yo quiero conocerla, envíale un beso grande. Cómo no, aquí ya te está viendo. Mira, ¿estás en Puerto Rico o estás en Miami? No, estoy aquí en Puerto Rico, te comento. Como tú sabes, que te voy a hacer un poquito de historia. Como tú sabes, luego del paso de huracán María, pues yo me activé como activista social y como misionero de tanto en Florida como acá en Puerto Rico por mis hermanos puertorriqueños. Da la casualidad que yo estaba acá filmando una película el pasado noviembre y diciembre y me agarran acá también los telemotos. Entonces, nos activamos obviamente con la fundación Global Empowerment Mission y con la fundación también Yo no me quito para llevar ayuda humanitaria acá en Puerto Rico. Y en medio de todo eso también me agarra lo del coronavirus. Entonces, pues obviamente estamos totalmente aislados, respetando la cuarentena y haciendo aún así por lo poquito que podemos. Como en el día de hoy que fuimos gracias a la fundación Puerto Rico Rice a una de las escuelas acá en el sudeste de Puerto Rico para buscar unos alimentos que el Departamento de Educación está donando a esta fundación con la cual estamos colaborando y con la cual esperamos eventualmente brindarle comida a las familias que más no necesiten. Qué bueno, Pablo. De verdad que van a haber muchas familias que no van a tener ni para comer. Sí, lo sé. Pues ahí vamos a estar nosotros para brindarles la ayuda que siempre hemos estado brindando. Qué bueno. Me alegro mucho que estés haciendo esa obra humanitaria. Porque para hacer eso que tiene que nacer eso nadie te puede obligar. Y no hay dinero en el mundo, no hay dinero en el mundo que te dé esa satisfacción tan grande cuando uno ayuda al prójimo. Así que de verdad agradecido por todas aquellas personas en Puerto Rico que hay hambre. La gente siempre ayuda a otros países, pero no puede. Y yo quiero agradecer a la Fundación Puerto Rico Rice y a su directora, a Sara López, porque son gente que aún cuando, al igual que tú y como yo, que hemos vivido en Florida, nunca dejamos a Puerto Rico de lado. Al contrario, cuando más tengamos a Puerto Rico pegado y cuando más nos activamos por Puerto Rico. Sara López con la Fundación Puerto Rico Rice ha hecho posible. Un saludito a Sara. Mira, Juan Pablo, esta sección se llama Dame cinco minutos. Se supone que yo en cinco minutos te hago muchas preguntitas. Obviamente, cuando... Esos años que no hablamos, pregúntame lo que te dé la gana. Se me hace bien difícil, claro, por esto mismo, porque son muchos años que nos conocemos. Primero, ¿tú te acuerdas la primera vez que tú y yo nos conocimos? Claro que sí, 1993, el desfile puertorriqueño de Nueva York. La parada puertorriqueña, que yo había sido elegido como el padrino internacional por la telenovela Casandra. Y tú eras una de las madrinas también. Y ahí coincidimos... Sí, yo era la reina de la parada, ¿verdad? Sí, yo era mi Puerto Rico-Nueva York en ese momento. Exactamente. Ahí coincidimos. Ahí coincidimos. Pero tú sabes que la primera vez que tú y yo nos conocimos no fue ahí. Fue cuando yo entré a la universidad y tú ibas a dar unas charlas a las clases de actuación de Teófilo Torres. Es correcto. Y yo estaba en esa clase. No sé que no te me miraste. Sí, yo brindaba unos talleres de conocimiento propios para actores y para actores en desarrollo. Sí, porque estabas de psicólogo en ese entonces. Sí, exactamente. Yo era director en la oficina del gobernador para su autor de la juventud. Mira para allá. Entonces, nos vimos en Nueva York. Y después de eso, obvio, tal vez hicimos este tipo de amistad, de esposos, de esposas, de hijos. Hemos confraternizados, tenemos muchos amigos en común. Tus hijos están espectaculares. ¿Qué edad tienen ahora los tres? Mira, Juliano tiene 30 años. ¡Ay, Dios mío! Jamás se hizo ingeniero de sonido. O Pablo Gabriel tiene 18, está estudiando ingeniería biotecnología acá en Mayagüez. Es su primer año de universidad, ¿verdad? Es de 10 añitos, está en Miami. ¿Alessandro? Alessandro es el pequeñito, el de 10 años, sí. Sí, mira, lo sé porque Alessandro tiene la misma edad de Antonella. ¿Te acuerdas? Que estábamos embarazadas las dos a la misma vez. Y sí, con la brasilera, yo me acuerdo. Y cuando mi sobrina estudiaba con Osvaldo acá en Puerto Rico, con Osvaldo, y yo sé que pasaron para la universidad. Correcto. Bueno, pues ahí está en el Colegio de Mayagüez. Mira, te comento, yo me encuentro acá en el sur de Puerto Rico. Porque aquí, como te dije, estoy viviendo con mi compañera de vida, con Lucián, con Luz, y entre los dos estamos llevando a cabo estas funciones humanitarias que siempre que podemos. Y hemos tratado de impactar a todos los pueblos que luego de los terremotos se vinieron abajo, ¿no? Y ahora, dentro de esta situación de coronavirus, como te dije, pues estamos también brindando alimentos y suministros y comida a las familias que poco a poco se van a ir quedando, lamentablemente, sin posibilidades de hacer compras. Esperemos que los chequecitos de ayuda lleguen pronto. Ay, Dios mío, sí. ¿Sabes qué? Tengo gente que te están enviando saludos de Bulgaria. ¿De Bulgaria? Saludos para mi gente de Bulgaria. Lo pasé muy bien por allá, cuando viene el 98. Dice que Cassandra, Rosy, 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 que Cassandra, la viuda de Blanco, que fueron supernovelas. César, César dice, Cassandra en Albacete triunfó. No se veía a nadie en la siesta en las calles, así que me imagino que eso es en España. Sí, de España. Tienen de España. Déjame ver quién más por ahí. Yo tenía... Es que pasaron tantos mensajes mientras estabas hablando que quería... Déjame ver dónde más va los saludos. Gente, es que la gente se pone unos nombres que a veces no los puedo ni leer. Rosa dice que te quema. Dios mío, saludar a Jocelyn. Por favor, envíale un saludito a Jocelyn. Hola, Jocelyn, muchos saludos. Mira, yo sé que tú has hecho un sinnúmero de novela, pero yo creo que Cassandra, como que fue que... Como que todos nos enamoramos. No sé si era la imagen esta de... Con esa roma antigua. ¿Qué tú crees que tú...? Yo siempre he dicho que yo tengo dos proyectos que pueden dividir mi carrera en arte y después. Obviamente el primero de ellos es Cassandra, de la pluma de Belia Diario, o sea, la exquisita escritora a la que le debo todo lo que soy en mi carrera artística, como mi madre realmente. Mi segunda madre, mi madre artística. Y luego que hice el zorro, la espada y la rosa, con el personaje de Alejandro de la Vega, que fue una cara... Yo me acuerdo. El bombar, el pelo largo, las canas y todo eso fue la primera vez que caracterizaba a un personaje mucho mayor que yo. Entonces esos dos proyectos marcaron mi vida un antes y un después. Y desde entonces, pues nada, me convertí en el productor ejecutivo y en el actor que sigue dándole continuidad a su carrera. Pero también es un activista social y un misionero por mi hermano Moripo. Qué bueno. El personaje de don Alejandro de la Vega. Sí. Qué buenos papeles. Son buenos, son personajes que, como te dice todo el mundo... Hay novelas que pasan desapercibidas y están estas que tú acabas de mencionar. Yo veo que es la viuda blanca, o sea, que se quedan y la gente se acuerda. Y cuando te ven, ¿te llaman por el nombre de los personajes o te dicen Osvaldo? Mira, donde único realmente me dicen Osvaldo o Osvaldito es aquí en mi tierra. En el resto del mundo me llaman Luis David o me llaman Ignacio, me dicen Don Alejandro. ¿De verdad? Me dicen de mi manera, sí. Es impresionante. Me dicen de mi manera, pero por mi nombre. Lo que se conoce en mi nombre es porque a lo mejor hemos compartido o algo así. Pero se siente bien estar en tu tierra y que te llaman por tu nombre. Qué chulo. Eso no lo sabía, fíjate. De tantas cosas que se dice eso, no lo sabía. Es que la gente se mete en los personajes, en la victoria de los personajes. Te envían saludos de España, te envían saludos de Canarias. Saludo a la gente de Canarias, de España. Y ahí está. Espérate, porque aquí también dice, hola Luis David, we love you from Sweden. Dice hola. Sí, hola, soy de Suecia. How about Corko Kiss, hello. Imagínate tú, qué chulería tener este fanático de todas partes del mundo. Ahí me siguen en Gieges, en Culebra, en Puerto Rico. Eso, yo soy de Culebra, qué bueno. Y en todos los chinchorros adyacentes de Puerto Rico. Muy bien. Mira, hablando de chinchorro. Eso te iba a preguntar. ¿Tú chinchorras de vez en cuando, no? Sí, sí, yo chinchorro de vez en cuando. Y me mezclo con la gente. Y hablo con la gente. Y escucho la opinión de la gente. Me gusta que la gente me comente qué es lo que vive día a día, cómo lo vive. Porque con esas fuerzas que yo me regreso allá a Florida. Y entonces, tú sabes, le meto el dedito, ya tú sabes dónde. A los senadores, congresistas, a los cuales nosotros los puertorriqueños, que allá sí votamos y les exigimos que hagan lo que tienen que hacer, por nuestros hermanos puertorriqueños, acá en la isla. Eso es verdad, mi amor. Es bien importante recordarle eso a toda nuestra isla. Mira, Osvaldito, y bueno, en aquel momento, ¿qué estás bebiendo ahora? ¿Algún pano específico? ¿Cambiaste de trago? ¿De bebida? Tú sabes que yo nunca he bebido. Lo mío es la comida. No, yo sé, yo sé, yo sé. Lo tuyo es la comida y comer bien. Yo me he bebido muchísimo. No, no, ahora me tengo que cuidar porque a Luciana a mí nos gusta comer sano. Entonces estoy comiendo más ensaladas verdes que ella prepara. Estamos tomando más té y menos café, té, green tea. Como este cautiverio nos tiene un poquito, tú sabes, ansiosos. Es bien difícil seguir dietas, sí lo sé, pero bien difícil. Es un poco de nutrición que tú sabes muy bien de eso un poquito más que yo. Pero estoy tratando de alimentarme lo mejor que puedo y mover el esqueleto lo mejor que puedo y cuando puedo, ¿no? Tú bailas, bueno, yo sé, tú bailas de todo. Tú bailas salsa buenísimo, tú bailas merengue buenísimo, hasta tango. Yo te he visto ya haciendo de todo. Pero aquí cuando tú vas a estos sitios en Puerto Rico, tú eres de los que bailas. Yo he ido a fiestas contigo, pero formales, de cosas, de actividades. Pero, por ejemplo, yo voy a un chinchorro, yo me tiro el... Sí, yo cuando chinchorro yo bailo, como siempre ando con luz, yo no suelto a luz en ninguna esquina. Yo me la llevo para todos lados, ella viene conmigo, ella se monta, ella me sigue. Qué chulo. Mira, dicen que saludos desde Osvaldo. I love you from Saudi Arabia. Oh, de Saudi Arabia, sí. Por allá tenemos el Osvaldo Ríos Arabian. Sí, saludos a todos. Majeda 926. Saludos a... Imagínate, toda esa gente lo tenía hecho. Porque es que todas las novelas se vieron alrededor del mundo y le ponían otras voces. Pero se parecían cuando ellos traducían... Es que te voy a explicar un poquito acerca de eso. Cuando Cassandra pasa al libro de récord mundial en Guinness, como la telenovela más vendida y más traducida en toda la historia, me inteo yo, que había sido vendida a 182 países y traducida a más de 32 idiomas. Yo no sabía que había tantos idiomas en el mundo, pero sí. Uno de los muchos idiomas que se tradujo fue al búlgaro, al truso, al chino, mandarina, al japonés. O sea, y sigue contando muy babado. O sea, yo me he escuchado mi propia voz en muchísimos idiomas y es comitísimo. Es para reírse de la... ¿Tenían el tono de tu voz o en algunos estados más altos porque tenías una voz fuerte? No, más grave, más grave. Grave. ¿Cómo es mi más grave? Sí. Mira, tengo gente de... Mira, ¿tienes gente de Kosovo? De Kosovo. Dame un minutito para hablar de Kosovo. Es importante esto. Casandra fue la telenovela que detuvo la guerra en Kosovo. Ya me importa lo van a decir por ahí. ¿En serio? Sí, cuando la guerra de Bosnia, Serbia, Croacia, eso estaba bien feo. Lamentablemente murieron muchos niños y gente inocente que no debió morir. Pues Casandra era la telenovela que cuando salía al aire, la guerra se detenía, subía la bandera blanca. Esto parecía una cosa surrealista. Y no había guerra. Entonces Bill Clinton se entera de eso, nos manda a Coray Matores, a Henry Soto y a este servidor, a Kosovo, a entregar la telenovela a Casandra y a este de buena voluntad. Y poco tiempo después se firma la paz en Kosovo. Por eso tengo tantos servidores de los países balcánicos. De Kosovo, de Serbia, Montenegro, perdón, de Serbia, de Montenegro, de Lituania, de toda esa gente por allá porque nuestros trabajos se han visto por todos esos lugares allá y fueron tan impactantes que hasta les tuvieron una guerra. Eso fue algo maravilloso. Osvaldo, pero tú lo cuentas y tener una novela en 32 idiomas y que hayas dado la vuelta al mundo de tu trabajo. Oye, eso es historia. En Puerto Rico yo no conozco absolutamente nadie que haya hecho. Han hecho grandes cosas. Pero en ese sentido de novela per se, yo creo que tú rompiste barreras definitivamente. Pues yo creo que al menos los que vinieron antes que yo, ¿verdad? Me dijeron que donde quiera que yo fuera tuviera siempre presente que Sobrevisión lo llevaba a un pueblo. Yo siento que los caminos que abrimos y que le dimos seguimiento a lo que otros ya venían haciendo, como Miguel Ángel Suárez, Daniel Lugo, entre muchos otros, Luis Daniel Rivera. Daniel Lugo, por supuesto. Sí, pues abrieron caminos para nosotros. Yo siento que de alguna manera yo también abrí caminos para alejados artísticos que tengo como Jorge Alberti, Jorge Alberti, Julián Gui. Tú me ayudaste muchísimo cuando llegué a Miami. Y siempre agradecida. La nombre, no me tienes que agradecer, Carlita Monroy, tantos, tantos, de verdad, que el mismo José Rojo, Erika, o sea, para mí era un deber que donde quiera que yo iba, a la misma Daniela Gross, todo, todo. Todo es que podía, ni se le pudiera dar la mano, o se podía recibir, pues se hizo con mucho amor y se sigue haciendo todavía. Lo que pasa es que esto es algo que, como ustedes saben, yo lo único que les permitiera que lo siguieran haciendo por otro. Así que, pues, nuestro trabajo habla bien. Tú sabes, yo siempre he dejado que el trabajo de uno hable por uno mismo. Y eso es algo que la historia no podrá romper nunca. Qué lindo. Mira, saludos a Algeria. Algeria, wow, sí. En Algeria están transmitiendo ahora mismo Triunfo del Amor. Dice Najwa, Najwa se llama. Otra de Kosovo, Jentian Jormia. Hello. Jorje es una antigua república soviética socialista, como de su... de... que besos y abrazos muy especiales, Osvaldo. soy Rosy Petroa que te adora obvio hay gente que también me dice que esté bonita no me has dicho nada mira vamos a llegar a otra década tú y yo nos llevamos 10 años y tú llegas a una y yo llego a otra eso es verdad yo nací en 1960 y ya voy a llegar a los 60 años de edad y yo voy a cumplir 50 y yo me siento de 20 yo me siento de 20 y no he hecho nada todavía yo te juro que estoy viviendo la mejor época de mi vida no sé si es que estoy bien enamoradito ay que chulo la felicidad la felicidad sí hace a uno más joven es cierto no tengo ni arrugas esto y dormir bien ahora hablando en serio yo creo que la estabilidad emocional y el encaminar casi lo que realmente tiene propósito en la vida es algo que nada puede sustituir y de una manera así como te digo una cosa te digo la otra todos estos procesos me han servido a mí también para acercarme a más a Dios ¿entiendes? claro esto es algo que cuando alimentas el espíritu también obviamente tú lo sientes en el alma y en la piel eso se siente eso uno lo lo transmite y ese ese gozo espiritual es algo que te inunda y te transmite yo lo siento yo lo sé que belleza mira Ovaldo they're telling me actually there's a lot of people writing it in English so please can you say hi or hello to everyone that doesn't understand Spanish ¿de dónde? there's people from everywhere every part of the world can you please speak in English okay I hit that in Serbia Susan is from London oh de Serbia de Serbia hi everyone good night everyone or good morning if you're living in Serbia or you know in East Europe here in Osvaldo with my sister near we are college actors and we know each other for more than 30 years and right now I have the privilege to talk about her and I'm saying hello from the south coast of Puerto Rico receive my hugs my blessings of all my pure love okay this is for all of you bye bye échale viste sí mira esa pregunta no te quedó chulísimo me siguen preguntando una misma pregunta que si fue verdad lo de lo de Isabel Pantoja yo me acuerdo de eso yo me acuerdo de eso bueno la verdad Isabel Pantoja fue que hicimos una película divina que se llamó Entre dos amores dirigida por ese gran director Vicente Escribá Casandra y todas mis telenovelas como El zorro La viuda de blanco de tres destinos han sido muy exitosas en España España es uno de los mercados más agradecidos y más lindos en los cuales he tenido el privilegio de trabajar y con Isabel me unió una amistad maravillosa hermosa que en un momento dado trascendió la pantalla y sí salimos un tiempo pero fue más un amor de este tipo de amor que sabíamos como ella obviamente vive en España yo vivo en Miami ahora en Puerto Rico sabíamos que en algún momento teníamos que separarnos entonces los dos fuimos muy inteligentes pero sí compartimos un tiempo una temporada y es una artista a la que respeto muchísimo y le deseo siempre lo mejor a Isabel Pantoma ay Dios mío que chulería ¿hace rato que no se comunican? pues mira hace tiempo pero sé que ella veía la telenovela El zorro porque cada vez que la entrevistaban en España lo decía estoy viendo a mi amigo Valdos Ríos en la telenovela del zorro se ve guapísimo mira hablando de guapísimo espérate aquí hay una que me sigue escribiendo de España pero tengo varias muchachas de España donde está ay Dios mío es que ya son pasan pasan los mensajes que dijo que por favor me sigue suplicando por favor por favor dile que me dé un saludo espérate Dios mío mira tiene gente de la República Dominicana quiero saludar en España a la que era mi asistente personal y la que realmente era Charo Charo Romero mi roceo de todos Pilar Pilar bienvenida Pilar que acabo de verte por ahí Pilar Martín y a Laura Baeta que era la exnovia de mi preferido amigo actor Pedro Telemaco también han venido por ahí tanto a Laura como a Pilar dos besos para ambas que cuando vas cuando vas para Barranquilla de nuevo perdón que cuando vas para Barranquilla para Colombia de nuevo para Colombia si supiera que Colombia es uno de los países donde más rico trabajo porque los libretos colombianos para mí son los mejores en español o sea sacando Brasil que está en otra liga pero para mí los libretos en español los mejores escritores están en Colombia y de verdad que es un gusto siempre trabajar en Colombia ojalá se me dé la oportunidad de volver a trabajar allá perdón porque siempre que trabajo en Colombia la última vez que trabajé allá estoy con el zorro la espada de la rosa el personaje Alejandro de la Doña y siento que ha sido una de mis mejores caracterizaciones ojalá tenga la oportunidad de volver a a Colombia toda no solamente Barranquilla Bogotá Cartagena que me encanta Santa Marta y llegarme hasta la Sierra Nevada allá con los sitios cómicos mi amigo Moisés ahí no he ido ahí no he ido o sea he ido a Colombia pero a ese sitio con los sitios no yo estuve ahí con Moisés hice rituales indígenas yo conocí a Moisés por nuestro querido don Gusto Amigo Carlos Uribe y por Rafael Uribe porque nos une también el amor por la cultura indígena entonces subíamos a la sierra allá en Santa Marta nos quedábamos una semana por allá y nos desintoxicábamos espiritualmente hacíamos rituales indígenas y cuando bajábamos de la montaña bajábamos nuevecitos llenos de energía un bebecito un bebecito yo yo no no todavía eso me da un poquito de ansiedad irme para allá o sea así tan con no con no con todos estos recursos yo soy me da como que manía ir al campo y ir a si no yo pienso que se me va a meter algo en el oído me da cosa me da cosa me da cosa mira me siguen pero Dios mío la gente es lo que es una chismosa me siguen la gente de España me siguen preguntando de España no de Colombia que cuando fue la última vez que viste a Shakira que se yo mi hijo Shakira está casado como con 500 hijos ya está hablando la gente piensa que uno tiene la pregunta usted tiene relación con sus ex verdad que no algunos sí otros no ni le pida con mucho con mucho respeto le contesto la pregunta pues hace más de 20 años porque pues hace 20 años después que tuvimos nuestra relación que fue muy bonita y lo guardamos un gran cariño ambas partes pero hasta ahí ella tiene una vida muy linda que yo admiro de hecho yo soy fanático de su marido de mi gente soy fanático de ella como cantante pero soy todavía más fanático de su marido porque juega la misma posición que juega mi hijo Pablo Gabriel en defensa central eso es así pues yo soy fanático del crack y qué así que como debe de ser como debe de ser mira yo soy bueno ya Dios mío se supone que ya esta entrevista se haya acabado como así hace como 100 años atrás pero imagínate tú yo no mira que si te gustaría volver a hacer otra novela sí de hecho quería hablar también un poco de eso desde el año 2011 después cuando yo renuncio a Teneriza yo comencé a producir como tú muy bien sabes recibe en yo me acuerdo ¿te acuerdas la serie? ¿qué vamos a hacer? sí y pronto muy pronto vamos a volver a trabajar juntos eso es una conversación yo quiero yo quiero mira yo estoy estoy en casa con una crema ok estoy en un coqueta pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de trabajar con con actores muy conocidos y muy respetados como Shirley MacLean Christopher Plummer Charlizeke Danny Moore Jessica Lance entre muchos entre muchos ¿no? don con la ex esposa de Tom Cruise muchos actores ¿verdad? hay muchos proyectos que gracias a Dios pudimos hacer pero ahora estamos enfocados en regresar a la televisión hispana y traigo dos proyectos muy interesantes en español uno que se llama Prisioneras de Silencio para la cual estamos trabajando en el sistema financiero nuevamente y una película una serie de 13 capítulos escritas y dirigidas por nuestro querido y mucho amigo actor y colega director José Bro que se llama Historias de Apeso y ahí tú vas a estar entonces yo espero me hace mucha ilusión porque sería el regreso nuestro a la televisión hispana nuevamente ojalá que todo esto acabe y que puedas comenzar a como todos nosotros a nuestras vidas ¿verdad? normales y poder hacer nuestro sueño y estar en las tablas y en la televisión que es lo más que no nos gusta porque cuando uno no trabaja hay gente que se queda y dice voy a descansar pero esto esto es esto es más que dinero para nosotros trabajar para es respirar esto para nosotros es como respirar los artistas vivimos de nuestra creatividad de nuestro arte de estar 24-7 creando soñando y luego más lindo aún haciendo realidad esos sueños con la acción ¿no? y cuando produces y haces contenido te vuelves a vivir para eso o sea mucho más que a actuar y yo extraño tanto poder volver a vivir de mi oficio que es ser productor ejecutivo y actor y ojalá todo esto pase para que volvamos nuevamente a vivir de nuestro oficio que tanto nos gusta y no queremos dejarlo en el nombre de Dios así que saludos de all the people from all the world from Lebanon from Brazil gracias all the fans that love you este Dios mío imagínate tú me están hablando en idiomas que no entiendo pero saludos este Osvalito te quiero te adoro te extraño estoy loca por darte un buen abrazo Dios te bendiga a ti y a tu familia en algún momento con esa realidad a tu medianidad saludame saludame a tu papá saludame a tu mamá tu hermano dale un abrazo a tu compañero a tu esposo un besito a tu nena que es como si fuera mi hada o mi sobrinita así que y para ti todas las bendiciones en el mundo sabes que te quiero y siempre he creído en tu enorme de mi talento toda la vida toda la vida tanto como actriz como bailarín gracias gracias usted es una crack así que nada nos llamamos y chateamos te veo un fotito te quiero cariño gracias por tu tiempo gracias por conectarse to all the fans gracias por estar aquí hoy te amo bye bye have a wonderful night bye